¡Hola! ¿Cómo están todos? El día de hoy soy Ale Pérez y hoy vengo a hablarles en específico de un aceitito que me encanta, ¡Abundancia! Ahí se ve, se ve, ¡Abundancia! Vamos a hablar un poquito acerca de este aceitito, ¿dónde ponérselo, cómo utilizarlo? Vamos a traer abundancia de la buena, ¡Ojo! Cuidado con lo que deseas porque también puedes traer abundancia de la mala, ¿eh? Recuerda, siempre vamos a traer cosas buenas a nuestra vida. Entonces, vamos a iniciar aplicándolo de la manera que ya sabemos que es, en la palma de nuestra mano vamos a aplicar una gotita, lo vamos a activar, lo inhalamos, lo ponemos atrás de nuestras orejas, en el cuello. Yo, oigan, es que Abundancia me gusta muchísimo. Al principio, la verdad, que me llegó, de hecho, la primera vez que me llegó fue de regalo y dije, ¡A la torre! O sea, ¡No me encanta el olor! Y lo seguí utilizando, la verdad, es que en las plantas de los pies, lo seguí utilizando frecuentemente. Y ahorita, la verdad, es que me súper encanta Abundancia, ¿eh? O sea, súper rico, hasta lo utilizo en el difusor. Vamos a hablar tantito de él. ¿Qué es lo que tiene Abundancia? Abundancia tiene naranja, tiene pachuli, tiene clavo, tiene canela, tiene mirra, o sea que es un aceitazo, la verdad. O sea, si buscas las propiedades de cada una de estas plantitas por separado, tiene jengibre también, entonces te vas a dar cuenta que es un aceite muy bueno, aparte de físicamente, para nuestro sistema digestivo. Apoyarlo, este, por el jengibre que tiene, por la canela, este, el clavo, ¿por qué no? Entonces, vamos a aplicar una gotita de nuestro aceite de abundancia en la coronilla, súper importante aquí, este aceitito, una gotita nomás y presionamos. Y aparte, pues, súper difusor en nuestro cabello, ¿eh? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con Abundancia? Con Abundancia te sugiero que rocies, vamos a agarrar un rociador, le echas agua purificada, le echas unas cinco gotitas de abundancia, vamos a rociar nuestro cuarto, todo, todo nuestro cuarto lo vamos a rociar pidiendo abundancia, con esas ganas de recibir más. Este, no necesariamente puede, tienes que pedir abundancia económica, sino puedes pedir abundancia de amor, abundancia de muchas, muchas otras cosas, estar rodeada de tu familia, abundancia, son todas aquellas cosas positivas que podemos atraer a nuestra vida. Puedes también echarle una gotita a tu cartera y, ¿por qué no? Con ese mismo spray que rociaste tu recámara y tu casa, la verdad es que puedes rociar cualquier parte, le vas a rociar al dinero también, también queremos abundancia económica, por supuesto que sí. Yo te sugiero también que le pongas unas siete gotitas a tu difusor y lo prendas para que realmente también este esté en tu difusor también. La verdad, este aceitito es como perfumito, te lo recomiendo. Otro tip que te paso es que este aceitito lo pongas en el papel sanitario, le pongas en el tubito de cartoncito, le eches unas gotitas y al momento que vas a hacer girar tu papelito, tu rollo de papel, pues va a desprender ese olor. La verdad es que te lo recomiendo, también te lo recomiendo si eres emprendedor, rocíes todo tu negocio con este aceite, obviamente también hay que tenerlo en el difusor. Otra manera también de utilizarlo que me agrada muchísimo es, aparte pues de que ya vimos varias opciones, ponerle una gotita en la almohada. La verdad es que, mira, huele riquísimo, aparte de que te quedas realmente pensando en la abundancia que existe. Entonces, la verdad, este es un aceitazo, te lo súper súper recomiendo que lo tengas. Entonces, abundancia, abundancia en tu vida. Nos vemos, bye bye.